Música Estamos a pocos días de un nuevo proceso electoral y es de suma importancia que la población costarricense reciba todos los insumos posibles para ejercer en febrero próximo un voto responsable y razonado. Hace pocos días les llevamos un debate de lujo con la participación de los siete candidatos a la presidencia que aceptaron nuestra invitación y en donde abrimos novedosos espacios de generación de opinión y análisis del discurso político. También emitimos una serie de programas con enfoque de derechos humanos para que los aspirantes a gobernar este país dieran sus puntos de vista de cara a la ciudadanía. Como canal de servicio público nos sentimos orgullosos por el trabajo realizado y satisfechos de haber colaborado con un proceso que sabemos es vital para la democracia. Nos alegra también poder darle la buena noticia de que Canal 15 UCR, después de varios meses de esfuerzo, por fin cuenta con un canal de prueba para la televisión digital terrestre. Nos emociona la idea de poder ofrecerle a nuestra audiencia en un futuro muy cercano la gama de posibilidades que facilita la televisión digital. Finalmente, quiero recalcar los esfuerzos que hemos realizado para potenciar la imagen y contenidos del canal con un remozamiento de nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es seguir trabajando fuerte en la ruta que nos hemos trazado. Darle a usted la mejor programación bajo el concepto que mejor nos define. Hacer televisión con sentido.